Viviana Alejandra Faura, jura por la Pate del Honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de coordinadora ministerial de los departamentos Junín y Chacabuco del Ministerio de Desarrollo Social para el cual ha sido designada observando y haciendo observar la constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hace, que la Pate se lo demanda. Muchos años trabajando en la parte de comunicación y esta es una oportunidad para poder ayudar de otra manera a la gente. Estoy muy contenta, muy orgullosa de poder representar al gobierno de la provincia en Santa Rosa del Conlara, en lo que es el departamento Junín y Chacabuco y llevar todo lo que es el tema de desarrollo social a los más humildes. Y esa va a ser mi tarea, llevárselos a toda esa gente que les hace falta la ayuda y lo que necesiten de la mano del doctor Alberto, voy a estar ayudándolos. Por lo pronto, ir a reunirme con la ministra para saber los lineamientos que ella me va a dar para poder llevar adelante en esos departamentos donde voy a estar trabajando y obviamente escuchar a la gente y traer todas las necesidades, como lo dije, desde un primer momento de los más humildes. ¿Muchas cosas por hacer? Muchísimas, muchísimas cosas porque mi localidad, principalmente donde yo vivo, Santa Rosa del Conlara, necesita mucha ayuda de acción social y la gente de los parajes, de todo lo que es esa zona, necesita de alguien y yo realmente le agradezco al gobernador que haya pensado en mí porque voy a estar ayudando a la gente que más necesite. Gracias. Gracias. Gracias.